Me tienes agobiado con tus besos Me tienes fastidiado de caricias Las cosas en exceso hacen daño Y no quiero agudirme de tu amor Déjame solo aunque sea por un momento Déjame solo aunque sea por un instante Y con la ausencia, con el tiempo y la distancia Aquel amor me va a nacer entre los dos Me tienes agobiado con tus besos Me tienes fastidiado de caricias Las cosas en exceso hacen daño Y no quiero agudirme de tu amor Déjame solo aunque sea por un momento Déjame solo aunque sea por un instante Y con la ausencia, con el tiempo y la distancia Aunque el amor me va a nacer entre los dos No quiero agudirme de tu amor